El mundo, el combustible, se va a quedar así a esos precios, entonces. Se va a quedar alto y yo te voy a explicar una razón muy sencilla. Guau, Dios mío. Mira, oye bien, en este año se han hablado de propuestas de reformas, que todas son cuentos de camino. Pero dicen que eso tiene que venir obligado, que no hay salida. Yo te voy a explicar qué es lo que pasa, mira. La modificación a la ley del calburo, eso no va a pasar. No, no, ya no creo. La modificación para eliminar el anticipo, eso no va a pasar. El proyecto de ley de responsabilidad fiscal, eso tampoco va a pasar. Por algo muy sencillo, por algo muy sencillo, mira. Un gobierno que tiene problemas de ingresos, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de que, para este año, la amortización del pago de la deuda y los intereses, ¿sabes cuánto va a representar? 3.8% del PIB. Eso es, tú no más tienes que pensar que educación, que es el ministerio que tiene la mayor asignación presupuestaria, es un 4%. Estamos hablando de 0.20 para llegar al 4% de educación. Entonces, el presupuesto nacional está demasiado estresado. Si tú dices, yo voy a modificar el hidrocalbudó, ¿para qué? Es para bajar el precio. Claro. Entonces, bajar el precio significa menos ingresos para el gobierno. ¿Tú crees que un gobierno con problemas de... Estamos hablando de que en esta semana emitió, cogió préstamos por 920 millones de dólares? Sí, sí. ¿Eh? Sí. ¿Tú crees que un gobierno que tiene que coger tantos cuartos, dice que va a bajar, los chingos que reciben los bajas, va a soltar eso? Pero no... El anticipo. No le rinden entonces. No le rinden, como dice. Él lo dijo en estos días, dejó de decirlo. Duró 3 años y medio diciendo, hablando mentira, de que los chingitos lo rinden. Sí. Y ahora, de repente, dijo, en ese sello de reforma fiscal fue que el dinero no da. Lo dijo. Bien. Sí. Eso quiere decir que es lo que está ahora mintiendo. Bueno, de por sí, con la ejecución presupuestaria, tú te das cuenta. Tiene déficit y cada año se ha quedado por debajo en el gasto de capital, el más importante. Ahora, ¿qué pasa? Para tú lograr eso, que yo creo que hay que hacerlo, modificar el hidrocarburos, eliminar el anticipo. El anticipo es un abuso. El anticipo es un... ¿El recurso de campaña de algunos candidatos? El anticipo es un sesgo. De marca mayor. Anticreación de micro y pequeñas empresas. Claro. Eso descapitaliza a las pequeñas empresas. Y también, ¿qué es lo que significa responsabilidad fiscal? La responsabilidad fiscal tiene dos componentes. Uno, dice, quiere decir que tú presentas tu presupuesto. Y tú vas a gastar lo que está en tu presupuesto exactamente en lo que dice tu presupuesto. En los proyectos que tú tienes ahí, en tu cartera. Y no puedes gastar ni un chele más, ni un chele menos. Y que además, el gobierno solamente va a gastar lo que le ingrese. No puede tener déficit. Un gobierno que tiene un déficit estructural, como diría el Banco Central, de más o menos, un chisme a un chisme menos, de un 3%. Todos los años, tú cuentas con un déficit estructural que se tapa con deuda externa de un 3%. No se puede dar el lujo de tener ninguna ley de responsabilidad fiscal. Eso es mentira. Ahora, países como Brasil, que son una potencia, que tienen una capacidad exportadora. Países grandes que tienen ingresos, se puede dar el lujo de hacer eso. La República Dominicana no. Ahora, cuando se haga una reforma fiscal integral, esas leyes tienen que ir incluidas. Cuando se haga una reforma que le asegure que el gobierno va a aumentar su capacidad recaudadora. Para que el déficit fiscal se cierre esa brecha o que se haga un plan que implique que cada año la presión fiscal va a incrementar un poquito más hasta que se llegue a ese 17, 18%, que es el gasto ordinario histórico del gobierno. Así, si las otras leyes, entonces van y van a incluso ayudar a mitigar la presión que tiene la clase media, van a permitir con la eliminación del anticipo que los pequeños y medianos comercios y empresas no se descapitalicen, sino que puedan potencializar el crecimiento, puedan tener sorbencia financiera, liquidez financiera, y eso va a ayudar. Mira, ahora, ¿qué ahora es el problema? El problema es que este gobierno diría que es irresponsable. Porque este gobierno, en el presupuesto de este año, tiene establecido, si el gobierno va a estar irresponsable, no es verdad que la sociedad dominicana, ni la sociedad civil, ni el sector empresarial, ni los políticos lo van a apoyar. Pero, si es que gana, yo espero que no. ¿Espera que no? Yo espero que no. Porque yo estoy totalmente decepcionado con este gobierno. Es uno de los que vino más malos de la historia, para mí. Incluso más malo que el de Hipólito. Lo que pasa es que Hipólito tuvo el problema de la crisis financiera, no la manejó adecuadamente, y eso le colapsó su gobierno, pero ni siquiera Hipólito lo estaba haciendo tan mal. Ok. Mira, entonces, ¿qué está estipulado para este presupuesto? Creo que te dije ahorita, que el gasto de capital se va a disminuir un 20%, que implica 40.000 millones de pesos menos. Pero, además, el gasto corriente se va a incrementar en un 9%, que implica 103.000 millones de pesos más en gasto corriente. Eso, cuando tú buscas el componente, vas a dar cuenta que es nómina. Incrementa la nómina. Botellas. Botellas. Porque este gobierno se le ha pasado, por eso que el titano no le da. Se le ha pasado comprando alcaldes, comprando regidores, comprando diputados, comprando dirigentes importantes de la oposición. Y ha comprado a todos los partidos pequeños. Tú quieres, si es verdad o es mentira, busca la nómina para que tú veas que todos esos leones de los partidos pequeños, los dirigentes, están ahí picando 40.000 y 50.000 pesos mensuales. Sí, porque es dinero, no es puesto. No le puedes dar el puesto, pero le han puesto botellas. Pero le han puesto de sal. Le han puesto mucho dinero en eso. Mucho dinero en eso. Entonces, el dinero se le ha ido en eso. Fíjate, una muestra de si eso es así o no es así. Ahí está la denuncia de lo que pasó en el Colegio de Abogados. ¿Qué pasó en el Colegio de Abogados? Bueno, dijo el candidato del PLD que fue expulsado, que a él le dieron 4 millones de pesos y eran 5 que le iban a dar. Y Trajano Vidal Pontantini, el ganador, dijo que se movieron más de 300 millones de pesos. Entonces, ya hay una evidencia de que ciertamente han estado utilizando el dinero público para comprar voluntades. Por supuesto, lo que se compra son unos ventajistas, arribistas. Como le dice Danilo. No sirven para nada. Pero el gobierno que le vendió a uno, cambio, que le vendió a uno respeto a la institucionalidad, transparencia. Él vive hablando de transparencia y mira lo que está haciendo. Él vive hablando de transparencia y mira qué es. Pero aparte de eso, hay 70.000 escándalos de corrupción. Muchos. Lo que pasa es que son susanables para Doña Milagro. Doña Milagro. Y como el gobierno cuando oye los matices. Porque hay una manipulación interesantísima de los medios de comunicación. Y la complicidad de muchos, lamentablemente. Sí. Mira, todos los escándalos de corrupción que se han revelado no es producto de una auditoría de la Cámara de Cuentas o de la Contraloría o que lo descubrió ética y contrataciones. No, no. Es una denuncia hecha por un comunicador o una denuncia hecha por alguien de la oposición. Sí. Así es. Entonces, como explota y se hace viral para allantar, destituyen al funcionario. Pero no está sometido. No, no. Pero ahí está el acto de corrupción. Y no hay consecuencias sobre eso. Que lo quitan. Que lo quitan. Pero, por ejemplo, Macarrulla. A Yehngale no le va a pasar nada. Por más burtos que tú veas que estén haciendo. Porque para tú metas peso a Yehngale tiene que ir a Macarrulla. O por lo menos el hijo de Macarrulla. Y eso no va a pasar. Ah, bueno, sí. Ahora bien. ¿Qué pasa? Que a Macarrulla di que lo destituyeron. Mentira. Tiene muchísimos negocios. Que es lo que le interesa. Pero, ¿a quién pusieron ahí? Yo, el santo, el asistente de Macarrulla. ¿El asistente? En el sector privado. En el área de turismo. Y en los negocios de los vicini. Y es lo que el asistente de Macarrulla. Que, por cierto, más hablador que el diablo. Se le ha pegado la mentira del presidente. Porque, ¿tú sabes lo que dijo Darodón? ¿Tú sabes que lo ha dado, Ron? Eso es un robo más normal. Pero, ay, yo. Pues claro que sí. Él dijo, que tú sabes que Leónel Fernández fue el primero que dijo. Lo de Darodón es un abuso a la democracia. Y se pretende comprar la reelección con ese dinero. porque se van a recibir los 775 millones de dólares en el periodo electoral. Pero, aparte de eso, César Fernández, de la Fuerza del Pueblo, que además es ingeniero y sabe de construcción, le dijo, esas obras que propone el presidente de la República, para usarla con ese dinero, que además no da tiempo para iniciarla, porque solamente con la licitación se van los seis meses. Ese dinero, esos 775 millones de pesos, no da ni para construir ni el 30% de lo que está establecido ahí. ¡Uepa! Pero sí da, pero sí son suficientes para usarla en campaña. Entonces, Joel Santo te tiró dos guayabas. Ah, porque además, y esta fue una denuncia que hizo Juan Ariel Jiménez, le dijo, ahí hay un peaje de sombra. En el contrato hay un peaje de sombra. Lo único que tiene otro nombre que se llama Equilibrio Económico. Ok, entonces, ¿qué pasa? Joel Santo dijo que no, que el dinero que se va a recibir de Aerodón es a finales del 24, una guayaba. Él lo dijo, eso es... ¿Por qué una guayaba? Porque el propio contrato establece que una vez firmado el contrato aprobado por el Congreso, a los 10 días se le van a entregar 300 millones de dólares al gobierno. Y tú viste que en el Congreso fue huyendo. Y que una vez se establezca los impuestos, el aumento de los impuestos, que eso sería para enero, se le va a entregar el restante. Es decir, que no es que lo va a recibir unos seis meses, en los primeros 15, en el primer mes, ya el gobierno va a tener depositados 775 millones de dólares. ¿Cuál es la otra guayaba? Por supuesto, que no es que es un peaje de sombra, sino una forma de hacer un parangón símil de lo que pasaba en aquel contrato que criticaron tanto, que se atendizaron tanto, que no es verdad, que era un robo, como yo dije. Es simple y sencillamente, y voy a explicar rápidamente esto. Lo primero que hay que decir es que ese es un proyecto, no es de Leónel Fernández, es de Hipólito Mejía. Fue en el... ¿De Hipólito Mejía? Sí, sí. Lo que pasa es que se terminó de consumar en el gobierno de Leónel Fernández. Incluso, hay una carta de parte, creo que del propio Hipólito Mejía, donde se le pide al gobierno de Leónel Fernández, entrante en el 2004, que por favor se le dé seguimiento y cierra ese contrato de la construcción de esa autopista. ¿En qué consiste eso? Lo primero que la gente tiene que entender es que cada contrato, cada negociación que hace un gobierno lo hace sobre la base de una realidad, de un escenario económico y político posible. Por ejemplo, podemos reconocer que habrá uno que otro negociación que se hizo en el proceso de capitalización de las empresas que quizá no fueron las mejores. pero hay que entender qué era en ese momento el PLD cuando el presidente andaba en un cepillito. Fíjate, incluso hubo un jefe de la Policía Nacional o de la Fuerza Armada, no recuerdo bien, Roa Tabar, que se atrevó a amenazar al presidente. Sí. Porque el PLD en ese momento en el 96 todavía la estructura política y económica le daba, tenía demasiado poder a los legales. cualquier que la sigue teniendo. Pero ahora el poder político tiene más 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 poder. Puede tiene más capacidad de negociar. Pero aparte pero aparte de eso ya yo me imagino para el 2004 ya el poder político del PLD tenía más fuerza. Pero la economía dominicana en el 2004 todavía no daba para mucho y más que salía de la crisis bancaria. estábamos en un momento de crisis. Sí. En consecuencia ni siquiera ahora en una autopista tan grande como esa se puede hacer con recursos del Estado. Sino que lamentablemente hay que utilizar ese tipo de instrumento de figura financiera que fue lo que se hizo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te dice? Ok, yo voy a hacer esta inversión de miles de millones de dólares voy a tomar un préstamo en la banca internacional la banca internacional privada que hay que pagar su cuarto pero que además la banca privada tiene una tasa de interés dependiendo del año dependiendo de la situación por ejemplo por ejemplo ahora mismo tú vas a tomar un préstamo en cualquier banco nacional o internacional la tasa de interés es alta porque estamos en una coyuntura donde las tasas de interés son altas hay en otra donde bajista bueno en ese momento de crisis había crisis aquí nacional pero también a nivel internacional estábamos con el tema de ya entrando a la crisis internacional financiera que aportó en Estados Unidos y recuerda que entre el 2005 y 2007 hubo una crisis de los commodities donde que ahí fue que surgió Petrocaribe donde el petróleo se puso a 150 el barrio y la tasa de interés estaba altísima entonces sobre las condiciones del mercado financiero de ese momento fue que se negoció ese contrato con tasa de interés alta pero que pasa que es un proyecto un proyecto lo dice el hombre yo proyecto que va a pasar algo y como empresario me arriesgo me sale bien pero a veces sale mal que pasa ahí se puso un paje de sombra que es lo que el paje de sombra se proyectó que en un momento X en un tiempo X el flujo de pasajeros iba a ser hacer tal que iba a pagar por sí sola el préstamo pero que pasa eso es con la condición que le vendieron a Hipólito Mejía y Hipólito Mejía no tuvo ningún pecado Hipólito Mejía tuvo le vendieron una iniciativa y él asumió y fue buena lo que pasa es que si a ti te dicen por ejemplo si tú me construyes esa obra yo voy a hacer 18 hoteles con tales condiciones y eso va a provocar que se aumente el flujo de turistas hacia esa zona y van a pasar por ahí los que vienen del aeropuerto de las Américas los que vengan de la capital todos van a elegir a muchos en vez de irse para Cascana se van a ir para allá porque vamos a hacer este tipo de inversión porque tenemos este potencial pero luego quizás en ese momento por la propia crisis internacional las inversiones que se prometieron no se hicieron entonces como no se hicieron no aumentó el flujo claro entonces el viaje de sombras siempre estuvo ahí pero esa fue la razón luego de explicarte eso vuelvo a Herodón mira lo mismo Herodón tiene una figura financiera que se llama equilibrio económico ¿qué es lo que quiere decir ese equilibrio económico? lo mismo Herodón va a coger préstamos para hacer inversiones para la construcción de nuevos aeropuertos y para la remodelación ampliación de los que hay ahora ¿verdad? todo eso implica inversión de mucho dinero ¿dónde lo van a coger? en la banca ¿qué va a hacer el banco? yo te lo presto y tú me pagas mensualmente capital e interés se acabó no importa no importa que banco sea eso es lo que va a ser si viene de un banco multinacional el BID o el Fondo Monetario o el Banco Internacional de Desarrollo bueno pues ahí las condiciones son más blandas más cómodas pero si es de la banca internacional privada con la sanidad de justicia ¿verdad? sí entonces ¿qué establece el equilibrio económico? que si por una razón u otra hay un mes o un año o un periodo en el cual los aeropuertos no dan la cantidad de beneficio suficiente como para pagar el préstamo y que la empresa tenga su beneficio corporativo el Estado pone la diferencia eso se llama eso se llama peaje de sombra pero eso el peaje de sombra ¿pero cómo va a ser? ah pues para que lo sepas ¿y eso está así? eso está así ahí eso está así ahí ay madre mía eso está así ahí entonces no pero aparte de eso aparte de eso yo te suelto que busque déjate leas el artículo de Juan María Jiménez el propio proyecto tiene un estudio de una empresa que determina que resume pues no hablo mucho en caso de que esa negociación se haga así al Estado habría que darle perdón mil novecientos millones de dólares no setenta no setecientos setenta y cinco millones de dólares lo que quiere decir que hay alrededor de unos ciento unos mil doscientos veinticinco mil doscientos cincuenta millones de dólares que se van a fumar entonces yo te pregunto a ti son tan estúpidos los economistas del Estado dominicano todos empresarios multimillonarios o hay grasa por ahí yo tengo derecho a creerlo claro porque eso es tan absurdo es tan absurdo que te haya que darte mil novecientos millones de dólares y tú aceptes que te rebajen de mil novecientos apenas setecientos setenta y cinco millones de dólares yo puedo pensar que ahí hay grasa que hay coima puedo pensar eso no puedo acusar a nadie porque no lo he visto pero puedo pensarlo claro el mundo hay hay opacidad tú sabes cómo es el tiempo en televisión terrible en treinta segundos entonces este año la economía este es un año malo malo en treinta segundos es un año malo por todo lo que te he explicado simple y sencillamente una economía que crece que históricamente crece entre cinco por ciento a seis por ciento y que esté creciendo en los últimos tres años a menos de un cinco por ciento y este año hasta el número que hay hasta octubre es de 1.9 por ciento es una economía que está con serios problemas pero una economía que históricamente tiene una inflación por debajo del cuatro por ciento y que ahora regularmente está este año que se va a lograr el cuatro por ciento y que en los otros años ha sido de siete de nueve etcétera etcétera estamos hablando de una economía que tiene serios problemas pero lo que hay que pensar el año que viene es otro tema pero el año que viene la CEPAL la CEPAL en el propio estudio que yo te mencioné la CEPAL está pronosticando que el 24 va a ser más difícil que el 23 ay mi madre bueno El Mundo gracias tú sabes que este programa es tuyo estaba agresivo yo es durísimo mis amigos manténganse ahí tranquilos con el programa El Mundo gracias 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 gracias